Fue de Cueva, insiste ahora, colombiano. Sensaciones a los 35 del primer tiempo. ¡Me han venido con todos, negro! ¡Vamos, cabrón, 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 cabrón! MiCasino.com juega, gana y sobre todo cobra. La primera apuesta con el Código Promocional Luigi. Ya saben, suscríbete a MiCasino.com con el Código Promocional Luigi para que Perú gane el día de hoy. ¡Arriba Perú! ¡Vamos! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia. En Girona, Adolfo Martínez, 938, San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. Eh, sí, ahorita va a apostar el señor Rui Camino Oficial. Ya, y en doble oportunidad, ¿cuánto paga? Ah, ya, nosotros somos dos, ya. Empate y dos. Pero paga, empate. Paga dos veintidós, tampoco nos paga mal, ¿ah? No, claro. Yo creo que le meto cien, ¿no? Y me juego todo por el Perú, señor. Mínimo empatamos. ¡Vamos, Perú, garajo! Ya está, listo. Me voy con todo por Perú. MiCasino.com. Suscríbete, apuesta, juega póker y gana, y gana, y gana, y gana. ¡Vamos, la patrulla! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Oh, tranquilo, vamos, vamos! Aguantando, aguantando. ¡Eso! ¡Oh! ¡Qué bocota, puta madre! ¡Pero carajo! ¡Afuera! ¡Afuera, mamá! ¡Afuera, mamá! ¡Vamos, Perú, chachos! ¡Voy a flamantar! ¡Con caliente, caliente! ¡Voy a apoyar, ya! ¡Voy a buscar recuperar en ese lugar del campo la selección peruana! ¡Ey, la mierda! ¡Juega! ¡Juega! ¡Felicula, mamá! ¡Puedes ganar cuatro... ¡Y el chatito! ¡Con la mejor casa de la...! ¡Ah, prueba! ¡Pruya, mamá! ¡Puta madre! ¡Ay, qué querida por la patra del chat, tío! ¡Mirá! ¡Llegó Perú en cuatro! ¡Bien, chachos! 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 ¿Qué pasó? Por suerte Valenzuela no decidió amonestar, lo pisó, le terminó sacando el zapato. ¡Apárate los zapatos! ¡Pero carajo! ¡Deja! ¡Deja jugar! ¡Pero! No fue así de enérgico. Bueno, Tapia tiene que tomar a Mateus Uribe, ojo, ah. Pelotitas paradas, que va cuadrada. ¡Ahí, gané cinco, gané cinco! El primer palo fue de Cueva, insiste ahora, Colombia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Pero, habla rápido, carajo! Este es el sombrero, va, sombrero. Va a buscar ese balonazo. ¡Vale! 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 Pues, dale a tu me squadra. Por favor, fue. ¡No hace rato, fue! ¿Pero podías revisar el barb? ¿El barb no sirve ahora? ¿Esta directamente? Ahí ya lo tenéis de romperle otra vez. Estamos 0 a 0. ¿Quién? ¡Ay, no jodas! ¡Qué jodas! Tiene que esperar los conexionados para la marca ahora. Barcos López. ¡Qué tapia! ¿Quién va? Se muestra Radamel Falcao a ser centro de Mojita. No, no hay nadie en el área. Aquí está. ¡No lo dejes! ¡Le callas al lado! Para colaborar en la recuperación. ¡Ya corre! ¡No corre! ¡Eh! ¡Eh! Estaba cayendo la padula en el área. El árbitro dice que... ¿Cómo se le oí esto? ¡Bronquín! ¡Eh! ¡No! Falcao. ¡Táquelo patea Galici, piz! ¡Táquelo patea Galici! Para iniciar la salida peruana frente a... ¡Bota, corre! ¡Bota, corre! ¡Bota, corre! ¡Eh! 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 ¡Eh del primer tiempo que ha venido con todo, Nero se lo ha venido con todo a la matradura de Ocarapadula otra vez, Colombia no suelte el acelerador la novia adentro la novia adentro la novia adentro la novia adentro a ver si el cari pasa a ver si el cari pasa sigue Carrillo, centro al área a buscar la Carrillo con él está la Padula vamos a Lucas nada le cobras a la Padula nada le cobras a la Padula la prosacaba no pilla ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Oye, hasta qué hora! ¡Oye! ¡Ya acabó! ¡Oye, oye, oye! ¡Arepa! ¡Está en la barranquilla por ahora! ¡Arepa! ¡Para la retaxión! ¡Pero ya, Perú, vamos a la pausa! Hemos acabado el primer tiempo del partido, 0 a 0. Demasiado negra, papá. El Perú no se encuentra en ofensiva, pero como tú dices, como lo decíamos en el partido, está cumpliendo un trabajo táctico. Sí, 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 pero bueno, nos sacó el primer resultado que queríamos. Este es el 0 a 0, en el primer tiempo, y ahora sí ajustar y poder tocar más. Ya viene la desesperación en el segundo tiempo de Colombia. Colombia va a estar, su mismo público lo va a presionar. Entonces vamos a tener, de repente, ahí va a haber negocimiento y tenemos una oportunidad de poder negalar. ¡Listos, gente! Espérenos para el segundo tiempo. ¡Vamos juntos! ¡Arriba, Perú! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Clarísimo el cambio de partido! ¡Falcao! ¡Acá, acá! ¡Claro que no llega! ¡Garso! ¡Plata, acá! ¡Garry, mira! ¡No mirá que le vas a pegar! ¡Le pegó al arco! ¡Uy! ¡Le pegó a mi cielo! ¡La tapó, Alice! ¡Se animó! ¡Ha saca Renato! ¡Tiene que sacarla de ahí! ¡Ha sacarla de ahí! ¡Ha saca Sombrano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hace rato, pedojo! ¡Pero la María fue el profe! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Además, gana tu primera apuesta gratis ¡Ay, qué apuesta gratis! ¡No, no! ¡Ay, no te gracias a eso! Me está quedando otra vez la Colombia, Wilmar Barrios ¡Amen! ¡Caramba, puta madre, oye! ¡Oh, oye! ¡Caramba! ¡Puta, Mar! ¡No jodas! ¡Oye, Ángel, ¿qué te pasa? ¡Se ha tocado! Tiro libre para Colombia ¡No puede, Mar! ¿Por qué? ¡Gerry Mina! ¡Renato! ¡Pase, está malo! ¡La Padula! 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 ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡No, no! ¡Tenemos que recuperarla! ¡Sale con el 19 de Jotun! ¿Quién es el 19 de Jotun? ¿O es el cambio de Colombia? No, creo que es el cambio de Colombia. ¡Carajo, Pedro! ¿Por qué eres también imbécil? ¡Pero! ¡Juda! ¿Dónde va a entrar Michael Lecino? ¡Pero tú cambias en Perú! ¡Entra Araujo ahora! ¡Es una locura! ¡Ahora está por acá! ¡Ah, madre! ¿Están jugando? ¿Dónde? ¡Vamos a esta canchita de huevo! ¡Oye, imbécil! ¡Estás en el estadio! ¡Estás en el estadio! ¡Ay, locura! ¡Vamos a la derecha ya! ¡Vamos, Roya! ¡Vamos! ¡Ya no! ¡Qué suerte de mierda! ¡Qué daña! ¡Ya no! ¡Qué suerte de mierda! ¡Hueva acompaña! ¡Ay! ¡Se junta con hueva! ¡¿Quién?! ¡Ey! 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 ¡Y esto! ¡Ey! ¡Oye, concha a tu madre! ¡Puta, qué pendejo! ¡Mira, tenía María! ¡Eso era María! ¡Oye, no, qué pendejo, huevón! ¡Venezolano de mierda! ¡Arriba! 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 ¡Miguel, Javier! ¡Mujica! ¡Mujica! ¡Ah, la vamos a poner en el área! ¡Mujica! ¡Venezolano de Colombia! ¡Estaba cobrando penal, Valencia! ¿Ves cómo nos quiere cagar ese árbitro? ¿Ves cómo nos quiere cagar ese árbitro? ¿Ves cómo nos quiere cagar? ¡Colope! ¡Estás sin mirar! Cártelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrina Roja! ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡En serio! ¡Fadula siempre en el primer palo! ¡Sí! ¡Sóba, pero soy! ¡Sóba, pero es carajo! ¡Cholo! ¡Hazle una, hermano! ¡Hazle una! ¡Cholo! ¡Fíjate! ¡No! 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 ¡Galese, por Dios! ¡Pero también como quiere ahí salir jugando! ¡Pero no lo hace porque le voy a tener una! La tapada que no había tenido que hacer Galese esta vez la hizo. El cabezazo era de Abraham. Abraham está en la prueba. ¡Barros, barrios! ¡Insiste la selección colombiana! ¡Defiende Perú! ¡Defiende! ¡Conta madre! ¡Conta madre! ¡Tú les regalas a ellos con juda! ¡Inclina, ciclina! ¡La cancha en cerrado! ¡Corre, carajo! ¡Corre! ¡Y ahora! ¡González, González! ¡Vamos, Cachillo! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Oye! 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 ¡Se mata! ¡Vamos, Dimeño! ¡Vamos, Dimeño! ¡Fuerza! ¡Dimeño! ¡La juega corta para Cueva! ¡Ya se va a mostrarse! ¡Ya leíano! ¡Aquí va! ¡Sigue Cueva! ¡Acompaña a Flores por izquierda! ¡Ya! ¡Prueba, prueba, prueba, prueba! ¡Gol! 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 ¡Oreja! ¡Orejita, amor! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡Vamos! ¡No nos puede fallar, señor! ¡No nos puede fallar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Recupera, recupera, recuperate! ¡Respira! ¡Un pasesazo de Cholo! ¡Un pasesazo de Cholo! ¡Con la decisión ya tiene que ver ahí! ¡Pum! ¡Doy! ¡Un gol! ¡Mira, por dónde entró! ¡Ya está viejo, pina! ¡El rico sabor de casa! ¡Mira, por dónde entró! ¡No, pero por la eficiencia del palo de Pino! ¡Bien, viejo! ¡Bien! ¡Bien, viejo! ¡Bien! ¡Bien, viejo! ¡Bien, viejo! ¡Bien, viejo! ¡Que le pegan, la! ¡Pega, la! ¡Pega, la! ¡Bien, viejo! ¡Bien, viejo! ¡Qué amigo, que iba a tener pisces! ¡No, no, mamá! ¡Qué hijo! ¡Ojo con esta pelota! ¡No! ¡Quitaselo! ¡Quitaselo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Otra vez con la posesión! ¡Colombia! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Colombia! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡No, vete, patián! ¡Pero! ¡Que le pegó! ¡Ven! 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 Ahora, desde abajo, Pedro Nalesee, saque de neta contigo, BCP. ¡No, mira, no, voy a cruzar! Sí, lesionado, vamos. ¡No se anima a sacar el centro, cuaderno! ¡No, no es muy sogue! ¡Pone la pata, que sí! ¡Dale a la gana! ¡No se derviese pelota de cerrado! ¡Ay, no fue! ¡Para la esquina Internet Movistar! ¡Lo vi como gol, oye! ¡Ahí, ahí! ¡Bien! 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 ¡Ormeño en el área, Carrillo! ¡Ormeño en el área! ¡Porfírenlo! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Oh, joder! No, no, se chacó. Yo pensé que iba a meter un pantobón. No puedes meterlo. No, pobre. ¿Qué quieres? 2, 2, 2, 1. ¡Ya acaba! ¡Ya pasó! ¡ appreciate it! ¡Perú! 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 ¡Ganamos! 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 ¡Hemos ganado! ¡En Barranquilla! ¡Un Barranquillazo! ¡Perú! 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 Señores, hemos ganado Barranquillazo, partido de infarto, con un árbitro en contra, inclinando la cancha, Perú ha ganado 1 a 0 con gol de Reija Flores, que sorprendió a todos, Perú, la comunidad que quiere ir al Mundial y otra vez con humildad, queremos ir al Mundial, papá, partidazo, papá. Sí, es un paquillazo tremendo, la verdad que hemos sufrido, hemos tenido un grande momento en el cual hemos tenido todos que estar unidos, y eso es lo importante en el Perú, estar unidos. Y cuando estamos unidos, vamos a salir adelante, vamos a triunfar. Hoy día estamos unidos, vamos a triunfar. Señor los expertos, yo cover en Pintal, ahora soy Radio Digital, con la obra Brutality, la obra Ladr aquí, todo el contenido en el canal, suscríbanse, que se식an en la videolección para Ecuador, ¡Arriba Perú, carajo! Con... ¡Arriba Perú, carajo!